Vendí mi alma Vendí mi alma pero aún no perdido mi honor Vendí mi alma porque yo lo hice por amor Vendí mi alma una eternidad en este calor Yo lo hice porque no quise ver a mi jefita triste Trabajando más de 30 años que inmigraron en este estado De que sirve que sea ciudadano Una oportunidad que no estoy tomando Estoy tomando tragos amargos en estos malditos condados Intercambiando de mano en mano Envenenando al ser humano Hay otros que venden su alma sin pensarlo Por unos cuantos centavos capaz de matar a su propio hermano Con sus socios planeando el negocio es tumbarlo Muchos no viven para saborearlo Hay otros que venden su alma en tiempos muy complicados Cuando la opción es entre tú o tu familia ¿Quién sería sacrificado? Ahí es cuando se pone interesante En un instante Firmar el contrato con una pluma y sangre para salvarlos De nuestra vecindad en donde estamos condenados a matarnos en vano Nuestra nueva generación aniquilando Porque ese es el ejemplo que nos han dado Porque ese es el ejemplo que nos han dado Vendí mi alma porque vi que no tiene valor Vendí mi alma pero aún no he perdido mi honor Vendí mi alma porque yo lo hice por amor Vendí mi alma una eternidad en este calor Vendí mi alma porque vi que no tiene valor Vendí mi alma pero aún no perdido mi honor Vendí mi alma porque yo lo hice por amor Vendí mi alma una eternidad de este calor Where the hell I'm at, I guess it's hell in fact Keep myself intact as I react, creating images And the vision is that hellfire imprison me I'm flowing river of lava filled with the spirulence Cause death is imminent, that's ending your genesis And promise tomorrow, stuck in the never ending sorrow I'm feeling hollow, see my chest with a hole from the hollow Cause many people have pride they can't swallow Chamacos malos con 44's matando con balas más que ancianos Teniendo un infarto, vendiendo y luego robando Porque su alma la tiene manchada Pero uno no sabe que mantiene su chava Cada viernes es de pago Esperando víctimas que son víctimas del trabajo Esclavos, pero no paramos de estar luchando Venden sus almas con tan que su familia esté cenando Los que amamos festejando Aunque la chingada me está cargando Siento que algo me está jalando Abajo de la tierra me está atragando Mientras escuchando a alguien hablando Tu tiempo ha llegado En el momento que suenan disparos En un segundo veo mi documentario Visualizando, preguntando ¿En dónde diablos yo ando? Vendeje la mente Vendí mi alma porque vi que no tiene valor Vendí mi alma pero aún no he perdido mi honor Vendí mi alma porque yo lo hice por amor Vendí mi alma una eternidad en este calor Vendí mi alma porque vi que no tiene valor Vendí mi alma pero aún no he perdido mi honor Vendí mi alma porque yo lo hice por amor Vendí mi alma una eternidad en este calor Vendí mi alma porque yo lo hice por amor Vendí mi alma porque yo lo hice por amor Vendí mi alma porque yo lo hice por amor